Pedro Morenés ha recibido a su homólogo de Djibouti, Hassan Darar, en el Ministerio de Defensa. A su llegada, el ministro Darar ha sido recibido con honores y junto con Morenés han pasado revista a la fuerza. Ambos mandatarios han mantenido un encuentro en el que han estado acompañados por sus respectivas delegaciones. Además de tratar temas de interés bilateral, los titulares de defensa de ambos países han condenado el atentado perpetrado el pasado sábado en Djibouti, en el que resultaron heridos tres militares españoles. Los afectados pertenecen al destacamento orión del Ejército del Aire, desplegado dentro de la operación de la Unión Europea que lucha contra la piratería en el Índico.